Tan solo por ti Tan solo por ti Yo solo soñaba Con el sueño de mi vida Y ahora lo estoy pagando Ya me lo he maridado Y esa locura que por ti me daba Cuando más fuerte te creía Que en un momento yo solo pensaba Que me traccionaba Y al menos creía Que me traccionaba Ahora lo estoy pagando con dolor De haber vivido la ilusión La ilusión de mal En la noche son Con tus recuerdos En la noche son Amor en silencio Con la garganta a mi me sube Tú sí soy alfileres Tú sí soy alfileres Y mi núcleo es lo que no veías Ante la tapia que vi el levantado Te vi en la calle pasea de brazo Con otro andulado Pasea de brazo Con otro andulado Ahora lo estoy pagando con dolor De haber vivido la ilusión De haber vivido la ilusión La ilusión de mal amor Ahora lo estoy pagando con dolor De haber vivido la ilusión La ilusión de mal amor Ahora lo estoy pagando con dolor De haber vivido la ilusión De haber vivido la ilusión La ilusión de mal amor Ahora lo estoy pagando con dolor De haber vivido la ilusión La ilusión de mal amor La ilusión de mal amor